En la vida yo voy a disfrutar Llevándome un cigarro verde para relajar A los trece años por primera vez subí Soy un hombre marihuana y así nací En el avión yo así le quiero seguir Por eso es que no lo trope a cuerpo a mí Mis metas no eran salir de la pobreza Yo solo quería poner comida en la mesa Y un saludo a los que un día me apoyaron Y el dedo a los que también me criticaron Juga pala Juga pala